Todos los días encuentro a personas que van donde mí quejándose porque tienen mucho sufrimiento, porque llevan una grave enfermedad, porque sienten que alguien le persigue o sienten intranquilidad con una dura carga que llevan. Eso lo miramos todos los días, pero eso no solamente te pasa a ti, sino que nos pasa a todos. Todos tenemos persecuciones, todos tenemos debilidades, todos tenemos momentos de tormentas que nos llegan y a veces no sabemos cómo enfrentarlas. A veces no entendemos qué es lo que está pasando y por lo tanto nos vemos como tan vulnerables. Y momentos duros nos llegan y a veces no sabemos qué hacer. Mire, déjeme decirle, las persecuciones son necesarias en nuestra vida. Si uno mira la historia de la iglesia, desde que Jesús muere, caramba, cuántos sufrimientos para los apóstoles, cuánta persecución para aquellos o cuántas persecuciones para aquellos que después de los apóstoles igual iban siguiendo a Jesucristo o hablaban de Jesucristo y eso hoy también cuantos mueren porque dicen que son cristianos, lo matan, lo persiguen, mire, todavía y seguirá por toda la vida. ¿Por qué? Porque las persecuciones es lo que permite que la iglesia crezca. Las persecuciones es lo que permite que la iglesia, mire usted, siga fortaleciéndose. Si uno mira, por ejemplo, todos esos mártires que han muerto, esa sangre, esos mártires es lo que fermenta la iglesia, es lo que permite que la iglesia dé fruto, es lo que permite que la iglesia crezca, es lo que permite que la iglesia se sienta fortalecida. Eso es normal. Por eso tú no te sientas mal cuando te lleguen esas persecuciones. Lo contrario, pide al Señor fuerza porque esas persecuciones son las que nos ayudan a clarificar nuestra fe, son las que nos ayudan a fortalecernos en la debilidad, son las que nos ayudan a sentirnos realmente verdadero cristiano. Mire, no hay verdadero cristiano sin persecución, no hay verdadero cristiano o apóstoles o discípulos sin sentir realmente la cruz, o sea, sin sentir la gran carga del dolor, la gran carga de la persecución, la manera hermosa de sentirnos identificados con Cristo, es cargando con la cruz, sencillamente llevando ese dolor o esa persecución o esa tormenta, eso es lo que permite que la iglesia crezca, lo que permite que nuestra fe crezca, lo que permite que nuestra fe se identifique con Jesucristo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, ciertamente, te duele, sí. ¿Te duele que te traicionen? Sí. ¿Te duele que te persigan? Sí. ¿Te duele que te sientas mal? Sí. Pero es la manera de crecer, es la manera de sentirnos identificados con Cristo. No te sientas mal, dale gracias a Dios cada día. No es que busque la cruz, no es que busque la persecución, pero llegó, alaba a Dios, llegó, bendice a Dios, llegó, alaba al Señor y no tenga miedo, que el Señor está presente y sabe lo que tú estás pasando. Dice la palabra en 2 Corintios 12, 10. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Oígalo bien, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Una manera de el Señor darnos a entender que sí, que somos débiles, que sí, que a veces caemos. Por eso Jesús cayó tres veces. ¿Por qué era débil? No. Para darnos a entender y testificarnos con sus mismas obras, con sus mismos hechos, de que nosotros podemos fortalecernos cuando cargamos la cruz, cuando nos vemos privados de muchas cosas, cuando nos persiguen, cuando llegan tribulaciones, nos fortalecemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por amor a la cruz. Y es hermoso entonces, porque eso nos va indicando la riqueza del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. Y entonces no podemos sentirnos como que no queremos llevar la cruz, no, lo contrario. Tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que soportar con alegría la carga de la cruz, tenemos que soportar con alegría esas persecuciones, tenemos que llevar con alegría las privaciones que se nos acercan. Dale gracias a Dios, alaba a Dios con tu sufrimiento y ya verás hasta dónde tú vas a llegar. No te desespere, recuerda que el Señor te levanta, no te desespere, recuerda que el Señor está presente, no te desespere cuando lleguen esos momentos crudos y amargos, que el Señor te va a fortalecer. Que Dios y la Virgen María te acompañen siempre. Recuerda que prontamente estaremos en la Tierra Santa, pisando las huellas de Jesús. Ven con nosotros y comparta en noviembre este gran encuentro con un Cristo vivo, las tierras que Él mismo vivió y que Él también pisó. Ven con nosotros, llama al 203-249-7473 o al 809-573-8925. Comunícate con RAIS. A Dios te bendiga. A Dios te bendiga.